Clint Eastwood es un actor estadounidense. Director y productor que nació el 31 de mayo de 1930 en San Francisco, California. Es mejor conocido por su trabajo en westerns y películas de acción, así como por sus esfuerzos como director aclamado por el público. Los padres de Eastwood eran Ruth Wood y Clinton Eastwood Sr. Tenía una hermana menor llamada Gene Eastwood. La familia de Gene Eastwood se movía con frecuencia durante su infancia debido al trabajo de su padre como trabajador del acero. Eastwood asistió a varias escuelas a lo largo de su juventud, incluido la Escuela Secundaria Piedmont y la Escuela Técnica de Oaclan. Eastwood tuvo un interés temprano en la música. Y tocaba el piano desde muy joven, también se interesó por la actuación y actuó en obras de teatro escolares. Después de graduarse de la escuela secundaria, Eastwood asistió brevemente a la ciudad de Los Ángeles College antes de ser reclutado en el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Eastwood fue reclutado en el ejército en 1951 y se desempeñó como instructor de natación en Fort Ord en California. Más tarde fue transferido a Fort Ord's División de Servicios Especiales, donde comenzó a actuar en películas instructivas y desempeñar pequeños papeles protagónicos en películas. Eastwood fue dado de baja del ejército en 1953 y regresó a California para seguir su carrera como actor. Después de ser dado de baja del ejército, Eastwood comenzó a trabajar en trabajos ocasionales, mientras intentaba incursionar en la actuación. Consiguió pequeños papeles en programas de televisión y películas a lo largo de la década de 1950, incluida la película La venganza de la criatura y el programa de televisión Maverick. En 1959 Eastwood obtuvo el papel principal de Raudi Yates en la serie de televisión Cuero Crudo. El espectáculo fue un gran éxito y duró ocho temporadas, de 1959 a 1966. El papel de Eastwood como Yates ayudó a iniciar su carrera como protagonista en Hollywood y lo llevó a sus primeros papeles protagónicos en películas como A Fistful of Dollars y Lo bueno, lo malo y el feo. El éxito de Eastwood como actor continuó a lo largo de la década de 1960 con sus papeles protagónicos en el espagueti. Westerns dirigidos por Sergio Leone. Estas películas incluyeron a Fistful, of Dollars por unos dólares más y El bueno, el feo y el malo, que se convirtió en un éxito conocido como El hombre sin trilogía de nombre. El retrato de Eastwood de un pistolero estoico duro se volvió icónico y ayudó a cimentar su condición de protagonista en Hollywood. En la década de 1970, Eastwood comenzó a asumir papeles más serios, incluido el papel de inspector Harry Callaghan en la serie de Harry el Sucio, que se centró en la ambigüedad moral de las fuerzas del orden. También protagonizó y dirigió The Outlaw, Jussie Valles, un papel en el que exploró temas de venganza y redención. A lo largo de la década de 1980, Eastwood continuó protagonizando y dirigiendo películas exitosas, incluyendo Paller y Derhard Berkrieg, y la película ganadora del Oscar, Un Forheaven, que marcó un regreso al género occidental y exploró temas de la violencia y la redención. Además de su carrera actoral, Eastwood también se convirtió en un exitoso director, comenzando con su debut como director en 1971, con Play Misty Formé. Un thriller psicológico que exploró temas de obsesión y control, pasó a dirigir y producir una serie de películas aclamadas por la crítica y comercialmente exitosas. Que incluyen el bebé de un millón de dólares, Mystic River y Gran Torino. El éxito de Eastwood es tanto actor como director, lo ha convertido en una de las figuras más respetadas en la industria del cine. La carrera de Eastwood siguió floreciendo en la década de 1990, ganando elogios de la crítica y el éxito comercial por su trabajo como actor y director. En 1992 dirigió y protagonizó Un Forheaven, que ganó cuatro premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. En 2004 Eastwood dirigió y produjo Bebé de un millón de dólares, que ganó cuatro premios de la Academia, incluida La Mejor Película y El Mejor Director. Continuó dirigiendo y actuando en películas exitosas, que incluyen Flags of Our Fathers, Gran Torino y La Mula. Eastwood ha recibido numerosos premios y distinciones por su trabajo en la industria del cine. Ha ganado cuatro premios de la Academia, incluyendo Mejor Director, por un Forheaven y Million Dollar Baby, así como el Irvinge Premio Zellberg Memorial, que reconoce productores por su trabajo de alta calidad constante. Eastwood también ha sido honrado con el Kennedy Center, que honra a la Legión Francesa de Honor y un logro por su vida actoral. Premio del American Film Institute, entre muchos otros premios y reconocimientos. El trabajo de Eastwood como actor, director y productor ha tenido un impacto significativo en la cultura popular y la industria del cine. Su interpretación del héroe estoico y duro en la industria del cine de acción se ha convertido en un arquetipo en la cultura popular y su influencia se puede ver en innumerables películas y programas de televisión. Como director, Eastwood es conocido por su estilo minimalista y su habilidad para contar poderosas historias, que ha inspirado a una generación de cineastas y actores, en donde su obra sigue siendo celebrada y admirada, tanto por el público como por la crítica. A lo largo de su vida, Clint Eastwood ha enfrentado varias dificultades personales y tragedias. En 1978 la actriz Sandra Lack, pareja de Eastwood, presentó una demanda por pensión alimenticia, en contra de él, la demanda alegó que Eastwood había hecho promesas a Lack, que él no cumplió y se resolvió fuera de los tribunales para indemnizarla por una suma no revelada. En 1986 la madre de Eastwood, Ruth, murió a la edad de 85 años. Los dos habían sido muy cercanos y su muerte fue una pérdida difícil para él. En 1993 la novia de Eastwood, Jocelyn Reheves, dio a luz a su hija Francesca. El nacimiento fue un escándalo en su momento ya que Eastwood todavía estaba casado con Dina Ruiz. En 1996 finalizó el divorcio de Eastwood con Maggie Johnson y se informó que el acuerdo fue uno de los más grandes en la historia de Hollywood. Según los informes, a Eastwood también se le ordenó pagar una cantidad significativa por la manutención infantil de sus dos hijos con Johnson. En 1999 el amigo de toda la vida de Eastwood y colaborador Don Siegel murió a la edad de 78 años. Siegel había dirigido Eastwood en varias películas incluyendo Harry el sucio y Escapar de Alcatraz. En 2018 la actriz Sandra Lack, pareja de Eastwood desde hace mucho tiempo, falleció a la edad de 74 años. Ella había estado luchando contra un cáncer de pecho y de huesos. Eastwood se ha casado dos veces y tiene un total de ocho niños. Se casó con su primera esposa Maggie Johnson en 1953 y tuvieron dos hijos juntos, una hija llamada Kyle y un hijo llamado Scott. Se divorciaron en 1984. En 1996 Eastwood se casó con Dina Ruiz, una presentadora de televisión. Con la que tuvieron una hija llamada Morgan. Eastwood también ha tenido varias relaciones y ha engendrado cinco hijos adicionales, incluido un hijo llamado Kyle con la actriz Roxanne Tunis, una hija llamada Kimber con la bailarina y actriz Roxanne Tunis, una hija llamada Alison con la azafata Jocelyn Reheves y una hija llamada Francesca y un hijo llamado Morgan con la actriz Frances Fischer. Eastwood ha estado involucrado en la política y ha militado a lo largo de su vida con los republicanos. Desde la década de 1950 ha apoyado causas conservadoras y a varios candidatos. En 2012 habló del respaldo de la Convención Nacional Republicana y el apoyo al candidato presidencial Mitt Ramney. Eastwood también ha estado involucrado en un número de causas filantrópicas que incluyen la Asociación Nacional de Mentores con el Museo de California para la Historia de las Mujeres y las Artes de California, también con el Hospital de Niños de Los Ángeles. Eastwood tiene una serie de pasatiempos fuera de su trabajo en la industria del cine, es un ávido golfista y ha sido conocido para jugar rondas de golf con amigos y colegas del mundo del espectáculo. También es aficionado a la música jazz y ha producido una serie de álbumes de jazz. Eastwood también tiene una pasión por la aviación y ha sido un piloto con licencia desde 1950. Ha volado su propio avión para filmar lugares y ha estado involucrado en un número de proyectos relacionados con la aviación durante varios años. Además de sus aficiones, Eastwood es conocido por su amor por la comida y el vino, ha sido dueño de varios restaurantes y es fanático de la cocina de California y de la comida italiana. También ha estado involucrado en la industria del vino, es propietario de un viñedo en California y produce en su propia línea de vinos. En una entrevista en un noticiero, se sinceró y reveló que ha estado muy enfermo, que ha sido diagnosticado con un tumor cerebral maligno, dejando a muchos de sus seguidores desconsolados, sintiéndose entristes por la trágica noticia. Mientras que el diagnóstico es confirmado, el representante del actor dijo que la condición del actor sigue siendo evaluada y no hay todavía un comunicado oficial de cuál será el tratamiento que recibirá. A pesar de esta incertidumbre, muchos de sus seguidores tienen esperanza de que el actor saldrá de este trance y han demostrado el cariño y el apoyo incondicional a sus hijas para que su padre se recupere pronto.